Como líder del fútbol profesional colombiano, retornó Junior a los trabajos hoy lunes aquí en la sede deportiva Adelita Echar. La satisfacción de pronto de ver que el trabajo se refleja en los resultados y nada más, sé que estas cosas uno debe tratar de mantenerlas principalmente, pero que también a veces las circunstancias de cada partido, hasta que uno no saque una ventaja importante, eso oscila. Pero es indudable que quienes han llegado han enriquecido lo que los demás habían ya asumido, habían incorporado, y lo han enriquecido y generan a los adversarios un respeto que antes no se nos tenía. Teófilo Basguar, eso sí está confirmado, y lo demás mañana lo tendremos listo. Todos lo extrañamos, siempre lo vamos a extrañar cuando no esté. Pero eso no quiere decir que nosotros entonces, porque no está un jugador importante, nosotros no vamos a salir a jugar. No, tenemos que salir a hacer un esfuerzo mayor todavía para suplir a quien no está. Huila es un equipo que está jugando mejor, juega bien. A veces las diferencias son más individuales que colectivas. Hay varios equipos que juegan bien, que uno ve que tienen buen trabajo. Y ahí las individuidades marcan diferencias. Entonces nosotros tenemos que ir dispuestos a enfrentar, a controlar a un rival que en el juego ofensivo lo arma bien, que tiene llegada, que es un agente, que tiene un centro delantero interesante con gol. Ya sabemos que Palomino es un jugador veloz por izquierda, que se mete adentro. Un recaute que es un jugador que es el primer inicio de la ofensiva de ellos en la mitad de la cancha, con una buena pierna izquierda, un armador. Y después muchachos de trabajo, laterales que suben. Es un equipo que nos va a inquietar, nos va a incomodar. Y tenemos que estar preparados. Junior confirmó viaje para el próximo miércoles a la ciudad de Neiva para enfrentar al cuadro atlético Huila. El retorno está previsto para el día viernes.